Hola amigos, buenas noches y bienvenidos al concierto de flamenco y poesía al teatrillo Grupo Cero, concierto After Hour. Por motivos ajenos a nuestra voluntad, este concierto se realiza después del horario habitual y hoy suspende y recitable poesía de Miguel Oscar Menaza hasta el próximo domingo, pero aquí estamos para acompañar bien esa pelada. Vamos a empezar cantando y estoy aquí parado. Estoy aquí parado En el centro de la tierra Aquí donde la tierra Parado todos los arrebatos Parado como una flor Parado como una flor En la estación Perfecta Canto y mi poesía es una voz entre las voces Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía Los caminos eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Fui la sangrante pampa desolada Agresce con aviso Hace las contradicciones Absurda paradoja La del hombre Abro mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón No encuentro nada Solo un poco de sangre Y un poco de pus Porque vi morir Busa que en pie Vi morir personas De todos los colores Blancos y negros Por los mismos motivos Y por motivos diferentes Vivo morir por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también Vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre este siglo Murió en medio de la selva Y en los parajos Y hasta con la cabeza Metida en plena mierda ¡No! Vi morir Mis propias ideas Mis propios deseos Como hombre Este siglo En el siglo vi morir a Dios, y en mi regazo también, a punto de morir, la poesía. Inutilizada por la moda, mal vestida, para que su ser sea la fiesta que la nombra. Llena de flores y de muertos, pequeños llantos más que gritos, pequeñas vueltas de la vida, más que grandes viajes. Canto en mi poesía, es una voz entre las voces, llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía. Los caminos eran tan abruptos, que hasta mi ser me pesó, y tuve que dejarlo. ¡Olé! ¡Bravo! Muchas gracias, amigos. Vamos a interpretar ahora otro poema de Miguel Oscar Menaza, porque ya saben que todas las canciones que nosotros cantamos son poemas del poeta Miguel Oscar Menaza, el director de este movimiento científico-cultural en el que nos encontramos aquí, en el Teatrillo Grupo Cero. Vamos a hacer... Un hombre solitario no es su nombre para todos ustedes, porque nosotros no somos solitarios. Buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos. Gracias, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras. Aquí la vorace en medio de las cumbres, en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. ¡Gracias! Un hombre que canta desesperadamente el porvenir. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección, en una dirección siempre diferente. No tiene, no tiene, no tiene norte. No hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo hilos en el viento, me llevará lejos de mí. Al viento para mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde esplendida, alguna tarde esplendida morirá por mí. ¡Gracias! 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 Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre Muy bien, amigos, muchas gracias Empezamos a coreografiar las canciones Bueno, y ahora, a ver, ¿la bonita esa para dónde va? Vamos a ver la manita del guitarrista, Kepa Ríos, a la guitarra flamenca Vamos a ver, Kepa, por dónde nos lleva Porque, para ellos ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta este canción? Me encanta Venga, pues una bolería para todos ustedes Esperando que ustedes también bailen en casa Ya saben que esta vez Música en casa Música en casa Música en casa Yo no pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único don Al bendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente Y él me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos Algo en común Los dos pedimos, pedimos El pie de pan y yo amor Lo peor Lo peor nosotros sabemos Que la falta de pan mata Que la falta de pan mata Y la falta de amor también Música en casa Música en casa Yo no pido nada a nadie A nadie nada le doy A nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único don Al bendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente Y él me sonríe al pasar El bendigo y yo tenemos Algo en común Los dos pedimos, pedimos El pie de pan y yo amor Lo peor los dos sabemos Que la falta de pan mata Que la falta de pan mata Y la falta de amor también Y la falta de amor también Y la falta de amor también ¡Olé! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Bueno, y ahora... Torbellino Y ahora... Torbellino Vamos a ver Torbellino Flamengo Torbellino Ese, ese es nuestro estilo Vamos a hacer ahora... Ahora A ver si me ocurrió el estilo Otra buliría Una historia de amor en este caso Seguro que muchos de ustedes Han vivido esta historia Y se sienten identificados Bueno, vamos a ver Cómo se resuelve esta cuestión ¡Gracias! 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 Y fui ladrón para buscarte entre las sombras, y hubieras sido capaz de matar, si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba. Fui solo y fui mucho el amor, ay el amor, donde estará el amor, ay el amor, donde estará el amor, donde estará. Todos los cuerpos fueron investigados, palmo a palmo, todas las máscaras fueron arrasadas, para buscarte en el centro de la verdad, y tampoco estabas. Ay el amor, donde estará el amor, donde estará el amor, ay el amor, donde estará. De busque entre los pobres, entre las cervezas, capas del dolor. Y te entrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida. Después, no te busqué más, encontré otras palabras. El amor, ay el amor, donde estará el amor, ay el amor, donde estará el amor, donde estará el amor. Muchas gracias amigos, gracias Kepa, fantástico Kepa. Bueno, terminamos aquí, muy bien, muy buena puntuación Kepa. Gracias amigos, nos dejamos aquí por hoy, estuvo bien ese concierto After Hour. No, 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 terminamos. Así que nos ha dado. Está perfecto, está perfecto, así que tu cuerpo ha hablado por ti Kepa. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que el próximo fin de semana volvemos con todas las actividades al Teatrillo Grupo Cero. El sábado, Poesía y Flamenco a las 6. Después el concierto de Elena Trujillo, la Marquesa del Tango a las 7 y media. Y después el concierto de Clemence Blonis a las 20 horas. Eso será el sábado. Y el domingo volvemos con Tiempo para Bailar a las 5 y cuarto. Concierto de Flamenco y Poesía a las 6. Y recitar de Poesía de Miguel Oscar Menaza a las 7. Este fin de semana ha sido un poco diferente, pero al que viene recuperamos todos los horarios y actividades. Muchas gracias a todos. Un enorme abrazo, un fuerte beso de nuestra parte. Y durante la semana ya saben, a estudiar, a trabajar, el psicoanálisis, la poesía. Les esperamos en todas las transmisiones en directo. Aquí en Grupo Cero Televisión. Gracias, Virginia Valdominos. Y ¡Qué poes días! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!